bienvenidos amigos de is time to relax and fun el siguiente vídeo es pensado para quienes tienen gatitos como mascotas y están interesados en pasar un tiempo de juego y diversión con ellos a continuación les comentaremos acerca de juegos que lo mantendrán activo y juguetes para entretenerse y distraerse los juegos favoritos de los gatos para que tu gato no se aburra no debes subestimar la importancia del juego ya que el juego es esencial para estimular sus instintos y para reforzar su vínculo contigo a continuación te damos una lista de juegos que más suelen gustar a los gatos los juegos de escondite a casi todos los gatos les encanta los juegos que impliquen esconderse desde el clásico juego del escondite en el que tú te escondes los llamas y esperas a que te encuentre hasta el de meterse en todos los recovecos para que seas tú quien lo busque a él si tu gato es aficionado a este tipo de juegos le encantará que le regales un túnel para esconderse será como tener un parque de atracción en casa los juegos de inteligencia los gatos son animales inteligentes y por tanto necesitan estimular sus mentes ofrece de juegos en los que puedan desarrollar sus habilidades mentales resolviendo enigmas encontrando tesoros o completando puzzles y tú lo pasarás genial viendo a tu gato súper concentrado con sus juguetes los juegos de caza como sabes los gatos son animales con instinto cazador y es importante que lo satisfagan esto es muy fácil a través del juego puedes usar juguetes tipo caña de pescar y divertirte durante un buen rato con tu gatito eso sí deja que gane de vez en cuando porque si no consigue cazar al juguete puede sentirse frustrado y dejar de ser divertido para él los juegos de movimiento al igual que el escondite a tu gato le puede gustar mucho jugar al pilla pilla contigo si tu gato es especialista en dar carreras puedes buscar otros juegos que impliquen movimiento como lanzarle una pelota para que la atrape o usar un juguete con luz láser para que la persiga de este modo además se mantendrá en forma y evitará problemas de sobrepeso juegos para que tu gato juegue solo cuando no estás en casa también es importante que tu gato tenga juguetes para pasar el tiempo lo más entretenido posible mientras te espera y sin que te haga destrozar los muebles para ello los mejores juguetes son el con un juguete con dispensador de comida y los rascadores según las preferencias y de tu felinos tendrás que elegir el rascador más adecuado para jugar juguetes favoritos las cañas la caña es un gran invento para pescar a tu gato porque le encanta jugar a atrapar ese peluche pluma o bola que hay al final del juguete procura que ese objeto que cuelga sea blando y no pueda dañar a tu animal de ninguna forma cuando intente casarlo además en este juego participas tú algo que es más estimulante para él aparte de mejorar el vínculo entre ustedes este objeto consiste en una caña o cuerda que tiene en un extremo o los dos un objeto como una pluma una pelotita blanda o un ratón para que nuestro gato lo atrape puedes sostener la caña y jugar a moverla a distintas alturas normalmente la cuerda que cuelga de la caña es flexible para que el objeto sube y baje cuando el animal le de esas pasos los peluches los peluches son objetos inofensivos si son de buena calidad que ayudan a liberar el estrés tensiones y nerviosismos acumulados en tu gato los hay con catnip y herva gatera impregnada por lo que ayudan a tu gato a conseguir un estado de relajación nuestro gato intentará perseguirlo por toda la casa y lo amortiguará por eso busca uno que sea de una tela resistente juguetes interactivos son aquellos que ayudan a desarrollar el ingenio y la memoria de nuestro animal y agilizar todos los sentidos estos juguetes primero le excitarán pero deberán conseguir un premio de una manera u otra pero a la larga ayudarán a que descarguen energía y les servirá para descansar mejor estos objetos tienen diferentes formas túneles tablas con agujeros juguetes con pequeños cubos y como hemos dicho su objetivo es conseguir el premio que encierran ya sea comida o un juguete más pequeño castillos de perchas y rascadores estas estructuras contienen muchas zonas de entretenimiento para el gato por un lado se merece especial atención el rascador que no es un juguete en sí pero eso no le hemos dado un apartado en este artículo pero que distrae al gato en su limar de uñas durante largo rato pero es que estos castillos tienen pequeños jugos donde se pueden esconder escaleras para subir cuerdas o juguetillos para divertirse y plataformas para echarse siestas uno de los mayores hobbies de nuestro feñino si te gustó este vídeo danos un like comenta suscríbete te invitamos a que veas las diferentes playlists de nuestro canal las mismas se encuentran disponibles en la descripción del vídeo ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!